Tomas y sus amigos. Los vagones de carga tonto. James hacía varios días que no veía al inspector gordo. Lo habían dejado solo porque se había portado mal, y ni siquiera le permitían empujar vagones ni furgones en el depósito. Oh, Dios mío, pensó. Tendré que quedarme en el cobertizo para siempre, y nadie volverá a ver mi pintura roja. Y todo porque fui tan rápido que se hizo un agujero en uno de los vagones, y hubo que repararlo con... nada menos que el cordón del calzado de uno de los pasajeros. Finalmente vino el inspector gordo. Veo que estás arrepentido, James, dijo. Espero que quiera ser una locomotora mejor, pero me causaste muchos problemas. Y la gente ahora se ríe de mi ferrocarril, cosa que no me agrada en lo más mínimo. Lo siento mucho, señor, dijo James. Me esforzaré mucho para comportarme como corresponde. Así me gusta. Quiero que me ayudes con unos furgones. James estaba muy feliz y se fue echando vapor. Aquí está tu tren de carga, James, dijo Thomas. ¿Ya preparaste los cordones? Y se fue corriendo y riéndose. No, no, dijeron los furgones. Queremos una locomotora de verdad, no un monstruo colorado. James no les prestó atención y arrancó en cuanto el guarda estuvo listo. Vamos, vamos, resopló. No queremos, no queremos, gritaron los furgones. Pero a James no le importó y arrastró los furgones que chirriaban con fuerza hasta que abandonaron la estación. Los furgones lucharon para que se diera por vencido, pero James siguió adelante. Y a veces los frenos de los furgones patinaban y a veces los ejes se calentaban. Y siempre había que solucionar un problema. Y siempre James volvía a arrancar decidido a no dejarse vencer. ¡Ríndete! ¡No puedes arrastrarnos! ¡No puedes! Gritaban los furgones. Sí que puedo y lo haré. ¡Lo haré! Resoplaba James. Y con paso lento pero firme, James arrastró los furgones por las vías. Finalmente llegaron a la colina de Gordon. No tengamos problemas, James. Advirtió el maquinista. ¡Gonzaremos deprisa y estaremos arriba antes de que se den cuenta! ¡No dejes que te detengan! Entonces James fue cada vez más rápido y pronto estuvieron en la mitad del ascenso. ¡Lo estoy logrando! ¿Cuánto falta para la cima? Luego el tren se sacudió sorpresivamente. Y todo resultó mucho más sencillo. ¡Lo logré! Resoplaba. ¡Viva! ¡Qué fácil es ahora! Pero el maquinista cerró el vapor. ¡Lo hicieron otra vez! ¡Dejaron el furgón de cola atrás! ¡Mira! Los últimos furgones bajaban corriendo la colina. Se había abierto el enganche. Pero el guarda detuvo los furgones y salió para advertir a las locomotoras que se acercaban. ¡Con razón era tan fácil! Dijo James al retroceder cuidadosamente con los otros furgones. ¡Qué tontos que son los furgones! ¡Pudo haberse producido un accidente! ¿Necesitas que te ayude, James? Se ofreció Edward. No, gracias, respondió James. Yo los arrastraré. ¡Bien! ¡No dejes que te venzan! ¡Lo estás haciendo muy bien! Siguó Edward mientras James ascendía lenta y trabajosamente la colina. Yo puedo. Yo puedo. Resopló. Jaló y resopló con todas sus fuerzas. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Adiós. Llegaron a la estación sin inconvenientes. James estaba descansando en el depósito cuando llegó Edward. ¡Tutut! Silbó. Y luego James vio al inspector gordo. ¡Oh, Dios! ¿Qué me dirás? Se preguntó. Pero el inspector gordo estaba sonriendo. Iba en el tren de Edward y vi todo. Dijo. Hiciste que el tren más problemático del ferrocarril se comportara debidamente. Ahora mereces conservar tu pintura roja. Se llama Sirton Manhattan. Y como ven es, es un pará. Gordo no es fuerte tal vez, pero él sabe que es muy capaz. Se comporta como un noble caballero, orgulloso de su ferrocarril. Él es siempre exigente con la puntualidad. El perrocarril es duro, pero es eficaz. Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector. Un día tomaba el té, de pronto llegó Tomás. Fue tan inesperado, jamás invitado. ¡Y el mundo llegó a derribar! ¡Dios santo, tipo Sirton Manhattan! ¡Te viste la puerta voltear! Te veo muy mal, me has puesto pataña en el depo de tomar. ¡Tip, tipo Sirton Manhattan! ¡Tip, tipo Sirton Manhattan! ¡Él controla los trenes, dirige sin vacilar! ¡El ferrocarril es duro, pero es eficaz! Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector. ¡Tip, tipo Sirton Manhattan! ¡Él controla los trenes, dirige sin vacilar! ¡El ferrocarril es duro, pero es eficaz! ¡Ya todos lo verán, al gran señor que es un gran inspector! ¡Es un gran inspector! ¡Tip, tipo Sirton Manhattan!